Hoy las redes sociales se llenan de imágenes donde se muestra que había fuera de juego por apenas una rodilla, pero en cualquier caso el resultado del partido ya es inamovible y el Real Madrid se encamina a su decimoquinta Copa de Europa que se va a jugar. Desde este momento dirige Camila Zuluaga. Son las 10 de la mañana, 32 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Ya saben que pueden seguir con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, el chat que siempre está muy activo y pueden además escribirnos al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Muchas personas nos han venido escribiendo a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en YouTube, en Facebook, que bueno, que estamos de periodistas del corazón, ¿no, Sebastián? Como nos dijo el director de la DIAN, que estamos de periodistas del corazón, y cuando él hablaba que mencionábamos cosas del corazón, se refería a la información que se ha entregado sobre la distancia que se ha venido tomando entre el Ministerio de Hacienda y la DIAN, que por más de que el director de la DIAN considere que eso es noticias del corazón, pues es una noticia importante ver cómo hay una ruptura institucional entre dos sectores, pues en un mismo sector y dos entidades supremamente importantes. Ese día que tuvimos la entrevista con el director de la DIAN, con el doctor Reyes, el ministro de Hacienda fue al Congreso de la República. Comisión Tercera. A la Comisión Tercera, que es la Comisión Económica. Sí, porque se estaba rindiendo la cuenta del informe de política monetaria del Banco de la República. Y como pues ha habido tantas noticias y tantas cosas han pasado en medio de las investigaciones, las declaraciones del presidente Gustavo Petro, etcétera, etcétera, dejamos pasar esa declaración que dio el ministro Bonilla, que fue una hora y media después de la entrevista que tuvo aquí con nosotros en estos micrófonos en Blu Radio. Me dicen que el comparecimiento entre la una y la una y media fue esa declaración del final con los representantes que estaban en esa comisión. ¿Sabe que varios representantes me contaron que estuvo muy duro Bonilla con el director de la DIAN? O sea, que casi era como una respuesta del ministro Bonilla allá en la Comisión Tercera a lo que había dicho aquí el doctor Reyes. Es decir, que efectivamente esa división sigue abriéndose y abriéndose y abriéndose. Pues es que fue muy curioso de plantear o sugerir o preguntar diferencias que me gustaría como dejarlo en que son profesionales o que son dentro del ámbito del trabajo de cada uno. Pero si damos el corazón, ya que hagamos el corazón, son profesionales, pero también tienen que ver por el cariño del presidente Gustavo Petro. Entonces, claro que son profesionales, son diferencias que tienen por cuenta de visiones en torno a cómo se deben ejecutar ciertas políticas, pero también hay un tema de que el doctor Reyes, a pesar de que llegó en paracaídas al petrismo, pues hay quienes sienten que logró acercarse mucho al primer mandatario, que finalmente es el líder, y por esa razón, como está tan cercano al primer mandatario, algunos dentro del círculo más duro del petrismo lo ven como que no realmente pertenece a ellos. Entonces, ahí también, y por eso, como el doctor Reyes nos dijo que habláramos del corazón, pues hablemos del corazón que, pues así él diga que es aburrido, es súper interesante hablar de cómo están también las tensiones políticas dentro del gobierno nacional y dentro de quienes incluso quieren perfilarse a ser candidatos presidenciales, porque recuerde usted que ya el propio presidente Gustavo Petro, él dijo, hay que empezar a pensar ya en la campaña, hay que empezar a pensar ya en el 2026, y el doctor Reyes es uno de los que está pensando en eso, y no le ha ido mal en tema de las redes sociales y demás, y por eso genera pues un poco de roncha dentro del petrismo. Y lo curioso es que se planteó esa diferencia en esa entrevista que tuvimos, martes 11 de la mañana, me parece importante la hora, martes 11 de la mañana, y dos horas y media después, pues el ministro Ricardo Bonilla criticó a la DIAN por el tema del recaudo que está siendo insuficiente, y esto, si quiero, digamos Camila, lo que dijo Ricardo Bonilla en esa comisión tercera de la Cámara. Y la gestión fiscal se trata es de que se recaude en el campo administrativo, que quiere decir que el espacio de la gestión fiscal empieza y termina en la dirección de impuestos, y que el objetivo no es que se le salgan al terreno judicial, que cuando se le salgan al terreno judicial, eso es una demostración de que no hay gestión fiscal. Pero resulta que estos nueve decretos en particular, cuando se pagan, no abre el cupo, no abre espacio, pero hay que pagarlo, y para pagarlo hay que conseguir los recursos con que pagarlos. Y esto que dijo el ministro Ricardo Bonilla, que claramente fue un mensaje al director de la DIAN, lo tomaron incluso en Barranquilla, por ejemplo, el Heraldo como título, Oscar, como título del Heraldo estas noticias del corazón de las divisiones entre Ricardo Bonilla y el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes. Sí, Camila, se refirió a enfrentamientos entre Bonilla y Reyes. ¿Así fue el titular? ¿Así era como enfrentamientos entre el ministro y el director de la DIAN? Sí, deja abierta el enfrentamiento entre la DIAN, entre Hacienda y la DIAN. Claro, pero ahí en una de las cosas que nos dijo el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, es que también es verdad, Sebastián, que en el CONFIS, que fue donde se aprobaron todas estas medidas, eso es un cuerpo colegiado. Y por más de que la DIAN sea el que haya llevado la idea, pues Hacienda también podría decir sí o no. Entonces, cuando la cosa sale mal, entonces le dicen, es que usted fue el que trajo la idea, pues si no le parecía la idea, entonces no la hubiera votado favorablemente. Que es lo que dice el señor Reyes. Por eso él no nos niega, porque no tiene cómo, que él no sea el que haya llevado la idea al CONFIS. Lo que pasa es que él menciona, esto es un cuerpo colegiado. Somos un equipo. Somos un equipo, y como equipo tomamos decisiones. Los goles los metemos todos, y los goles que nos meten, nos los meten a todos. Como funciona el equipo, y yo estoy de acuerdo un poco con esa defensa, me parece bien. Y tiene él razón, también al decir, pues si Hacienda no le había gustado, eso es lo que dice privadamente, si Hacienda no le gustaba, entonces ¿por qué no votaron que no? Sí, ahora yo creo que esto avisó ahora Camila, esto de votarse la bola, a ver quién tiene la culpa, porque pues lo que dice ayer Ricardo Bonilla es muy serio, y es que faltan 6 billones Camila del recaudo tributario de los primeros 3 meses. Si usted anualiza eso, es decir, digamos que faltarían los mismos 6 billones, el resto que quede el año, estamos hablando de un hueco de entre 20 y 25 billones, y obviamente pues podría empezar a decir de quién es la culpa de esos 25 billones que faltarían de recaudo tributario, si es de la DIAN, si es de Hacienda, si es de todos. Y yo creo que esa discusión va a seguir. Ha venido estando, porque también Reyes hace dos meses dijo que por ejemplo Hacienda subestimó las metas de crecimiento, y ahorita pues Bonilla responde. Vamos a ver qué sigue, pero la realidad es que si hay un hueco, y que el gobierno está mirando pues cómo se cubre. 10 de la mañana, 39 minutos antes de irnos a la Universidad Nacional, porque la cosa sigue bastante complicada en la universidad que no entra en normalidad. Quiero preguntarle, Gonzalo, sobre una noticia importante que tiene que ver en las relaciones entre Colombia y Panamá, porque anunció el nuevo presidente, el presidente electo de Panamá, que se va a reunir con el presidente Gustavo Petro para hablar de una de las situaciones más complejas que tenemos entre ambas naciones, que es la migración. Pues se pudo conocer el día de hoy, Camila, que hay una fecha confirmada de la primera reunión personal entre el presidente electo José Raúl Molino y el presidente Gustavo Petro. Y esta reunión se va a dar con la primera visita y única que hará, al menos durante la gestión del Laurentino Cortizo, del presidente Gustavo Petro a Panamá. Petro viene al país entre el 23 y el 24 de mayo, se va a reunir con el Laurentino Cortizo, que va de salida, uno no entendería para qué la reunión, si Cortizo básicamente ya huele a expresidente, le quedan tan solo mes y medio de gestión. Pero lo que sí dijo el nuevo mandatario es que el propio Laurentino Cortizo les va a abrir las puertas a ambos para que se reúnan. ¿Y por qué, Camila? Porque esto es muy importante. Porque José Raúl Molino no está a favor de un corredor humanitario, como lo plantea Gustavo Petro y su gobierno, para los migrantes que vienen desde el sur del continente. Incluso ha hablado de cerrar la frontera, si se llega a sobrepasar el problema que se viene viviendo en el Darién. Hoy el presidente de Panamá tendrá una conversación con Daniel Oboa, presidente del Ecuador. Hay que destacar que el primer mandatario que lo llamó para felicitarlo fue el señor Nayib Bukele. Y Panamá, entonces, ese péndulo se va un poco hacia la centro-derecha en donde hay varios aliados en esta parte del mundo. Abinader en República Dominicana, Bukele, como le mencioné, en El Salvador, Chávez en Costa Rica y Novoa en Ecuador. Así que el presidente Gustavo Petro estará de visita en Panamá. ¿Qué fecha? Repítanos la fecha para estar pendientes porque ese tema migratorio es fundamental para toda la región y sobre todo con miras a las elecciones de los Estados Unidos en noviembre. Entre el 23 y 24 de mayo. Todavía ahí la información no la tengo con certeza si es el 23 o el 24, Camila, pero vine para Panamá. Y aquí lo importante también no solo son las elecciones de los Estados Unidos, Camila, es que va a pasar en Venezuela. Recuerde que el 28 de julio son las elecciones presidenciales en ese país. Y usted ya nos irá adelantando si hay algo distinto a la elección nuevamente de Nicolás Maduro que vaya a pasar en Venezuela. Pero eso lo hablaremos más adelante, 10 de la mañana, 41 minutos, porque nos tenemos que ir a la Universidad Nacional. Lucas, porque el martes pasado, o sea, el martes de esta semana, no se pudo llevar a cabo esa sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario de la Nacional que había sido convocado por el Ministerio de Educación. Y esto no se pudo llevar a cabo porque no hubo quórum de algunos de los miembros del Consejo Superior. Se convocó una rueda de prensa también de profesores de distintos corporaciones, o no sé cómo llamarlo, porque tienen como una serie de gremios dentro de la propia universidad, una rueda de prensa. ¿Y qué dijeron en la rueda de prensa? Camila, lo primero, efectivamente, no hubo quórum en esa sesión del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional. Digamos, de parte y parte, se armaron una forma como de dos bandos en ese Consejo Superior Universitario, Camila. Uno, donde está el gobierno, donde está, digamos, el puesto de la ministra de Educación o del viceministro de Educación. Están las dos designadas por el presidente de la República y hubo un cambio entre la sesión del 21 de marzo, donde se llevó a cabo la designación de José Ismael Peña como rector y esta última sesión, y es que cambió el designado del Consejo Nacional de Educación Superior. El señor Rosanía, con quien hablamos esta semana aquí, ya terminó su designación, que era por dos años, y entró Víctor Manuel Moncayo. A esa reunión del martes fueron esas cuatro personas, el viceministro de Educación, las dos designadas por el presidente de la República y el designado del Consejo de Educación Superior. No hubo quórum porque hubo cuatro personas que no asistieron. El representante de los ex-rectores, que es Ignacio Mantilla, el representante de los profesores, que es Diego Torres, con quien también hemos hablado aquí esta semana, y Verónica Botero, la representante del Consejo Académico. Esas tres personas mandaron su constancia de inasistencia y no asistieron. La representante de los estudiantes, que es Sara Jiménez, renunció también, Camila, hace unos días, es el Consejo Superior quien debe tramitar y dar, pues digamos, aceptación a la renuncia, por lo cual de momento ella sigue como representante de los estudiantes, pero tampoco asistió. Después de esto, Camila, se citó efectivamente a las 10 de la mañana una rueda de prensa por parte de varios gremios de la universidad, algunos representantes de los estudiantes, representantes de los profesores y representantes también del sindicato de los trabajadores. Sigue en este momento ahí en la universidad esta rueda de prensa, pero le voy a poner dos apartes. El primero es el de uno de los representantes de los profesores ante el Consejo Académico, que cuenta precisamente sobre, pues, qué es lo que está pasando en la universidad y dice, por ejemplo, que no reconocen a Diego Torres, que es el representante de los profesores, ante el Consejo Superior Universitario, como su representante. Quiero explicar que el conflicto que vivimos no es el conflicto entre la posibilidad de elegir uno u otro rector, el profesor Peña o el profesor Leopoldo Múñeca, sino el conflicto entre dos modelos de universidad. El modelo de universidad que defiende el sector del profesor Peña, que es el modelo de la universidad pública, privada, convirtió a la Universidad Nacional en una universidad de los negocios, una universidad que cobra matrículas cada vez más altas en los posgrados, que contrata a profesores de manera precaria, profesores que no son de planta y que vende servicios. Se ha convertido en una universidad de negocios que esos negocios, a su vez, como si fuera una empresa, son los que están dirigiendo el criterio empresarial para la Universidad Nacional y no la democracia, no la autonomía. Por ello, la elección del profesor Peña en el Consejo Superior fue una elección ilegal, porque usaron un método que no se atiene a lo que manda el Estatuto General de la Universidad Nacional, que dice que el rector será elegido por mayorías con un voto público y nominal. Fue elegido con un método secreto y que no garantizaba las mayorías, lo cual, y que tampoco reconoció la consulta que hicimos. Esto, Camila, lo dice uno de los representantes de los profesores ante el Consejo Académico. Como le digo, hablaron varios gremios. Hablaron también... En la rueda de prensa de esta mañana. En la rueda de prensa, que citaron a las 10 de la mañana y en la Universidad Nacional. Habló también, Camila, el presidente de Sintraunal, que es el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional. Y Jaime Salamandra cuenta, pues ayer también publicaron un comunicado en la tarde, que esa asamblea de trabajadores entró en asamblea permanente. Camila, no reconocen a Ismael Peña como el rector y le exigen a la ministra de Educación iniciar acciones penales y disciplinarias contra los miembros del Consejo Superior Universitario y además declaran como responsables a los consejeros Verónica Botero, Ignacio Mantilla y Diego Torres, que son los tres que no asistieron a esa sesión del martes, como los responsables de todo lo que está pasando en la Universidad Nacional. Si quiere, escuchemos la declaración y ya le sigo contando. Lo que está pasando en la Universidad Nacional de Colombia no tiene antecedentes, recientes por lo menos. Es muy grave y por ello se requiere que sea el pueblo que lo que hagan los sectores sociales y populares quienes se vuelquen adicionalmente a la comunidad universitaria a defenderla. Consideramos que es un sector de la misma universidad quienes apoyándose en el discurso de la autonomía se han tomado del Consejo Superior Universitario y por ende, han prácticamente arrodillado a toda una comunidad y eso no lo podemos pedir. Por esa razón, nosotros no reconocemos a quien ha usurpado el cargo de rector, el profesor José Ima del Peña. Como estamento de trabajadores y trabajadoras, no lo reconocemos, no estamos dispuestos a acatar sus órdenes hasta tanto el Consejo Superior Universitario no designe como corresponde legalmente un rector en la Universidad Nacional. Los trabajadores hemos ya definido una hora cero para irnos a asamblea permanente hasta tanto el Consejo Superior Universitario o en su defecto el Gobierno Nacional le resuelva esta situación a la comunidad universitaria, a los que pertenecemos a la Universidad Nacional de Colombia. Exigimos también en nuestras peticiones que renuncie Mantilla, que renuncie Diego Torres, que renuncie Verónica Botero porque forman parte de ese grupo que se ha tomado la universidad, se ha tomado el Consejo Superior Universitario. Esto es lo que dice Camila, entonces el presidente del Sindicato de Trabajadores sigue a esta hora la rueda de prensa ahí en la Universidad Nacional y pues lo que dice el Ministerio de Educación que realmente pues todo se genera Camila porque la ministra pues no ha firmado el acta donde se declaró y se designó como rector al señor José Ismael Peña. Lo que sigue existiendo es la ministra de Educación que no asistió el martes tampoco porque estaba en el gobierno con el pueblo en Barranquilla sino que envió al viceministro de Educación Superior es que la solución a esta crisis tiene que encontrarse dentro del Consejo Superior Universitario. Estoy viendo que nos envían de hecho al 301-764-4108 nuestra línea de WhatsApp los oyentes una invitación que están haciendo los estudiantes o un sector de los estudiantes de la Universidad Nacional en donde invitan a una movilización que empieza a las 11 de la mañana es decir, en 11 minutos se van a encontrar en la plaza del Che de la Universidad y pues dicen todes en la Universidad Nacional nos juntamos desde todos los territorios para movilizarnos hacia el Ministerio de Educación Nacional todo el poder para la Asamblea que es lo que se dice en esa rueda de prensa que quieren declararse en Asamblea Permanente en la Universidad Nacional hasta que no se cambie la situación del rector. Sí señora la hora cero de la Asamblea Permanente de Trabajadores es las 7 de la mañana del martes 14 de mayo aquí se convoca a los trabajadores a organizar los bloqueos de las facultades y todo lo logístico para el mantenimiento de la carpa y la Asamblea Permanente donde se va a levantar una carpa roja Camila y el campamento de los trabajadores en ese comunicado deciden también pues que iban a participar en esta rueda de prensa y también dice el comunicado que llaman a los trabajadores a no prestarse para la firma de documentos ni para la ejecución de gasto dado el serio peligro de crear incursos en acciones disciplinarias y penales pues Dana Nathalie Garzón es integrante del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional y fue designada por el presidente Gustavo Petro y está con nosotros en la línea Dana Nathalie mil gracias por estar con nosotros y bienvenida muy buenos días muchas gracias a ustedes muy buenos días Camila y a todo el equipo de Blue Radio frente a lo que cuenta Lucas sobre lo que se ha dicho en la rueda de prensa la Asamblea Permanente que se está convocando la visión que tiene usted directamente dentro del Consejo Superior es que cuál es la salida para poder pues volver a la normalidad en la universidad pues creo que la salida ha estado muy cercana frente a la escucha activa de la comunidad universitaria que no ha sido posible desarrollar en el Consejo Superior Universitario porque como ya lo venían diciendo no solamente es que no se pudo realizar la sesión del pasado martes sino que esta ya es la cuarta vez que se hace esa situación y pues no se puede generar un diálogo con las demás directivas de la universidad para lograr pues las salidas unas soluciones claro nosotros nosotros hemos hablado con varios de los colegas suyos que están ahí en ese en ese consejo universitario y pues dicen que pues que del otro lado que desde el ministerio les han dado largas y largas y largas y que esa sesión inicial en donde se dio la votación del rector pues todo transcurrió normalmente y que solo fue cuando el presidente Gustavo Petro puso un trino que no está de acuerdo con esa elección que se generó toda esta situación porque usted no nos cuenta qué fue lo que pasó en esa en esa sesión qué fue lo irregular que por esa razón el ministerio está diciendo que por qué no levantan las actas que ya incluso otros aceptaron que se levantaran lo que pasa es que hay dos conceptos jurídicos que desde desde la delegación de presidencia y desde el ministerio de educación estamos solicitando que sean muy claramente expuestos frente a la metodología a adoptar para la elección de rector y eso en el acta debe consignarse con una mayor claridad porque no es cierto que no o sea que la que la sesión haya concurrido transcurrido con un consenso total de las discusiones por eso por eso le pregunto por eso le pregunto qué fue lo que pasó porque como ninguno como ninguno de nosotros estuvo ahí esa es la gran duda que dice levante las actas qué fue lo que pasó hubo una irregularidad usted que estuvo ahí presente qué fue lo irregular que sucedió en esa sesión lo que pasa es que es claro frente al tema de la metodología de votación la mayoría absoluta que debe surtirse para hacer la elección de rector con la metodología de selección que fue elegida por la mayoría del consejo superior en una votación clara pues elige otra metodología que incurre en una posible irregularidad una posible ilegalidad frente a la determinación de esa mayoría absoluta y ustedes y algunos miembros del consejo como usted o delegados del ministerio manifestaron en esa sesión que no estaban de acuerdo y eso quedó consignado en las actas lo manifestamos pero debe consignarse en el acta de una forma más expedita y clara y literal por eso es que nosotros pedimos la grabación también de la sesión para poder hacer unos aportes más sustanciales que sean realmente que se compadezcan con una literalidad sobre todo porque lo que se está pidiendo es que sea un acto transparente con la comunidad universitaria todo el ejercicio de lo que fue esa sesión de elección de recto pero Dana uno de los grandes comentarios que hacen de hecho por ejemplo en esta rueda de prensa es que la forma de la votación al haber sido secreta pues fue ilegítima no fue legal en el 21 de marzo en ese momento en el que se decide que la votación será secreta por razones de seguridad alguien presentó reparos porque en el acta pues aparece escrito como que no hubiera habido reparos y finalmente todos acogieron votar de manera secreta pero es que estamos hablando de un documento que no es oficial empecemos por ahí es un documento que sale que no es oficial realmente que no está firmado por la ministra pero en la sesión que se dice claro hay un ambiente de amenazas que decimos primero hay que investigar y saber de dónde vienen con qué intención vienen estas amenazas ante diferentes miembros de la comunidad universitaria y adicionalmente pues hay que obviamente desarrollar todas las medidas de protección que garantice pues la vida de estas personas y también uno de los planteamientos que hicimos es necesario es que en correspondencia a todo ese ambiente enrarecido por el cual se dio este ejercicio de la elección de rector pues la votación sea transparente sea pública nominal y que también pues se compadezca con una elección directa que sea clara la comunidad universitaria dana el ambiente perdóneme yo la interrumpo el ambiente enrarecido es lo que nos han dicho sus colegas del consejo superior es que se dio después de que el presidente gustavo petro puso ese trino que quien digamos anterior permítame yo la pregunta que quien eso fue lo que nos dijeron pues ellos aquí como que quien Diego Torres y Humberto Rosanilla que son el consejero del consejo nacional de educación superior y representante de los profesores exacto que y Dolly Montoya también nos lo dijo hace un mes nos dijo todo empezó desde que el presidente puso ese trino diciendo que no estaba de acuerdo con la elección que se había hecho en la universidad nacional y esta pregunta que le voy a hacer no me la tomé a mal pero es que necesito saberla para ver si le puedo seguir preguntando dana dana natalie usted llega al consejo superior de la universidad nacional designada por el presidente gustavo petro usted antes de llegar al consejo que hacía cual era su labor o que o usted en que se desempeña yo soy química de la universidad nacional en este momento soy estudiante de la maestría en ciencias químicas y pues ya ese es mi perfil hago también hice parte desde el movimiento estudiantil desde dos mil once hasta dos mil veintidós y pues uno de los criterios también de elección de estas delegaciones de presidencia de los consejos superiores es que precisamente partieran y vinieran pues de estos ejercicios de movimiento estudiantil entonces me queda perfecto ese perfil suyo para hacerle la siguiente pregunta porque usted viene del movimiento estudiantil cuando el presidente gustavo petro empezó a hablar de esta constituyente cuando empieza a hablar de los movimientos sociales y a decir que es el constituyente el que tiene que hacer las transformaciones yo planteaba en estos micrófonos hace algunas semanas que esa constituyente está empezando en las universidades y que la nacional es un ejemplo de ello y acá estamos viendo ya movilizaciones directamente de los estudiantes que están yéndose hacia el ministerio de educación usted como conocedora sin duda alguna del movimiento estudiantil de los movimientos de base y sociales considera que aquí estamos y están empezando a gestar desde los movimientos estudiantiles esa constituyente de la que viene hablando el presidente gustavo petro yo lo que creo es que hay un antecedente que es anterior al gobierno de petro porque estamos diciendo que es un movimiento universitario que ha venido peleando desde la reforma de córdoba por la autonomía universitaria y ejercicios pues de democracia directa real de la comunidad universitaria que pueda participar de las decisiones definiciones y rumbo de la universidad de cara a un proyecto de país y eso es anterior al gobierno es una exigencia que se viene levantando desde hace décadas y además ese es el proyecto que viene a como liderar la comunidad universitaria y no no obedece únicamente pues a a este periodo gubernamental me parece que eso pues es es clave también ponerlo sobre la mesa claro pero ya que usted lo pone sobre la mesa me parece importante quiere decir que si esto viene desde gobiernos anteriores pero ahora esa comunidad universitaria o una muy significativa tiene la representatividad en la casa de Nariño porque fue un gobierno por el que ustedes votaron por eso ayúdeme a saber si la hipótesis que yo planteo puede ser real o no y es esta asamblea nacional constituyente o este proceso constituyente porque así es que lo dice el presidente Gustavo Pleto no va asamblea sino este proceso constituyente se está gestando en las universidades y la nacional es el primer ejemplo de ello pues ese proceso constituyente viene de mucho antes partamos de ahí y la universidad está exigiendo ese ejercicio de poder reformarse a sí misma eso es lo que se está planteando sobre la mesa sobre todo frente a revisar bueno las diferentes funciones misionales de la universidad hacia donde se están orientando porque la comunidad universitaria también ha manifestado alertas sobre diferentes situaciones sobre todo con el tema de extensión universitaria en la universidad algunas de las asambleas decían mire hay que ponerle mucha atención a corporaciones de carácter privado que ha venido creando la universidad en donde han venido ingresando recursos públicos donde no se tiene un mayor control de estos recursos públicos hay que ponerle atención a esta situación porque entra en una competencia directa con las unidades académicas hablando de corporación rotor del instituto de liderazgo público que para el año pasado tuvieron unos ingresos de cerca de 82 mil millones de pesos eso es lo que está manifestando la comunidad universitaria si eso se desarrolla en un proceso a nivel nacional o demás eso es propio pues también de la autonomía universitaria de lo que hemos dicho también que respetamos y esa fue la posición también mía en el consejo superior universitario es decir vamos a respetar lo que la comunidad universitaria está diciendo y se ha expresado en la consulta universitaria y las diferentes intervenciones que ha tenido la comunidad en sus asambleas si dana pero mire escuchándola usted y ya conociendo en el terreno lo que existe la realidad es que el rector Peña fue elegido el rector de la universidad nacional y derrotó al profesor Múnera ese modelo de universidad que ustedes tienen que ustedes proyectan que ustedes quieren está mucho más identificado con el profesor Múnera que con el profesor Peña por eso digamos la inconformidad existente tiene que ver con el hecho de no haber elegido al profesor Múnera que entiendo que también tenía el respaldo del presidente Petro del gobierno del presidente Petro es eso vamos a aclarar algo en inicio por lo último y es que lo que se dice desde el gobierno es que se apoya lo que elija la comunidad universitaria y lo que eligió la comunidad universitaria para una mayoría absoluta fue la elección de Leopoldo Muno y eso estuvo expresado en una consulta universitaria que superó un porcentaje muy importante de participación de esta comunidad y que se manifestó de esta manera pues en en este ejercicio de de consulta a la comunidad y en ese sentido pues eso es lo que está sobre la mesa una comunidad que está exigiendo que pues se respete y que por lo menos se tenga en cuenta también pues sus posiciones su su participación su opinión en la designación del rector porque lo que aquí se está diciendo y lo he escuchado en varias intervenciones es como si la comunidad universitaria no tuviera esa mayoría de edad no estuviera también pues lo suficientemente preparada para debatir para poner sus posiciones y que creo que se ha manifestado claramente y tanto en los ejercicios de consulta en los ejercicios asamblearios como las diferentes manifestaciones también que ha tenido esta comunidad universitaria que viene planteando pues ese modelo de universidad entonces esto está sobre la mesa el segundo elemento es que aquí diferentes integrantes del consejo superior universitario habían manifestado hacia sus representados unos compromisos que pues cada uno tendrá que estar y haciendo como esa como esa rendición hacia sus estamentos frente a cuáles fueron las decisiones que tomaron en este ejercicio de elección de rector Dana ha dicho la ministra como lo decía más temprano que la solución a la crisis debe encontrarse dentro del consejo superior universitario hay versiones y hay quienes dicen que el martes el gobierno estaba buscando nombrar de momento a un rector encargado eso era lo que el gobierno iba a proponer el martes o cuál es la salida que ustedes ven de momento a esta crisis pues son las diferentes alternativas que hay que evaluar sobre todo porque han llegado cerca de 100 más de 100 peticiones al consejo superior universitario de diferente índole como tutelas derechos de petición solicitudes directas al consejo superior frente a posibles rutas y salidas para encontrar pues un final a la crisis actual lo que pasa es que esta crisis se acentúa con la toma de facto del profesor Ismael Peña de la rectoría sin ningún sustento de acto administrativo que le permita pues hacer uso de estas funciones entonces la universidad queda en este escenario enravecido precisamente por ese tipo de actuaciones y no surtir realmente con la legalidad que ello requiere pues este este nombramiento lo segundo es la discusión de basta porque todavía ese documento pues no es el oficial no está conteniendo todas las discusiones que se tuvieron alrededor del pleno del consejo superior por ejemplo todavía no está individualizada las 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 participaciones y es necesario que ese documento pues cuente realmente con la literalidad necesaria de todo lo que sucedió en el consejo superior dana pero entonces según le entiendo en algún momento la ministra de educación pidió la grabación pidió levantar la reserva del acta y dijo que una vez reflejara fielmente lo que pasó ese 21 del marzo ella lo firmaba luego dijo la ministra y le estoy escuchando usted también que la realidad de hoy 9 de mayo es muy distinta a la del 21 de marzo después de esa posesión en notaría de José Ismael Peña es decir actualmente no solo bastaría con firmar el acta sino que para ustedes José Ismael Peña no es el rector designado de la universidad nacional en este momento no lo es porque no hay un acto administrativo que pues le confiera esa capacidad para que bajo los marcos normativos y legales de la universidad pues pueda estar ostentando este cargo entonces en este momento pues solamente pues está la rectora doli pues que no o sea pasa sus funciones al profesor pero no hay un acto legal que permita que eso sea así pues doña Adana Nathalie Garzón integrante del consejo superior universitario de la universidad nacional nos parece importante también hablar con el otro lado o sea con otros miembros del consejo superior pues que tienen esa visión similar a la de la ministra que son los delegados del presidente Gustavo Petro que es el principal opositor a que se deje ese rector que se eligió ustedes dicen que de forma irregular los otros dicen que no que tienen que dentro de la autonomía universitaria hubo toda una elección que cumplió todos los procedimientos de la ley y pues a ver entonces si si esto se soluciona de alguna forma Lucas porque yo no veo que esto se vaya a solucionar no de una manera distinta que cambien al rector eso es que no veo otra forma un comentario adicional si señora pues varios integrantes de la comunidad universitaria también han debatido mucho el método que se utilizó que se propuso por un sector pues del consejo superior para la elección de rector que es el método gorda y lo han discutido desde diferentes aspectos frente a su legalidad frente a su posibilidad también de ser parte de una metodología legítima para la elección de rector me parece que esos debates también hay que tenerlos sobre la mesa porque varios pues integrantes de la comunidad lo han planteado como un método pues que no deje a la legalidad para poder hacer esta elección de rector pues es Dananata Ligarson integrante del consejo superior universitario de la universidad nacional mil gracias por estar con nosotros y un saludo especial a ustedes muchas gracias once de la mañana siete minutos recordemos un poco de cifras Lucas cuántos estudiantes tiene la universidad nacional de Colombia porque es que esta es la universidad pública más importante del país y esta situación que se está pues que se está viviendo ya desde hace un mes por cuenta de la elección del rector pues tiene obviamente sus consecuencias en una comunidad académica muy importante tiene Camila más de 50 mil estudiantes en más o menos unos 90 95 pregrados es decir la cifra pues es muy muy grande Camila y aquí como usted lo dice esto es muy complejo lo que está pasando en la universidad vuelvo y lo digo para quienes nos estén oyendo porque a veces decían ¿por qué están entrevistando a Diego Torres? ¿por qué no entrevistan a gente que si no represente? pues Camila que los micrófonos están abiertos son 8 los miembros de ese consejo superior universitario que de acuerdo con las reglas de la universidad son quienes designan al rector es decir ya si los profesores están diciendo a nosotros Diego Torres no nos representa pues nosotros entrevistamos a Diego Torres porque él es el designado por los profesores para ir a ese consejo superior universitario pero lo cierto es que esto es muy difícil porque se conoce un acta que ya tenemos digamos en nuestro poder y donde por ejemplo le leo ¿cómo cierra el acta? con la venia del pleno la secretaria general proyecta y lee la resolución 046 de 2024 del consejo superior por la cual se designa al profesor José Ismael Peña Reyes como rector de la universidad nacional de Colombia para el periodo institucional 2024-2027 dice el acta frente a la cual no se presenta ninguna observación desde la secretaría se indica que es necesario corregir el lugar de expedición de la cédula y luego se expide resolución 046 por la cual se designó al profesor José Ismael Peña como rector de la universidad dice la ministra Camila lo mismo que está diciendo la designada del presidente pues que esta acta no es fiel a la realidad entonces aquí pues terminamos con dos bandos en el consejo superior universitario pero pues ya la comunidad diciendo no nos representan y al menos tres de esos consejeros les pedimos la renuncia porque son los responsables de lo que está pasando aquí son las once de la mañana nueve minutos a ver en qué termina la manifestación que convocaron los estudiantes hoy a partir de las once de la mañana llegando al ministerio de educación nosotros vamos a hacer una pausa y nos vamos para el departamento del meta porque vamos a hablar con su gobernadora por cuenta de las peticiones que está haciendo en torno a la seguridad del departamento pero también a la inauguración de un colegio que le pusieron el nombre de Gentil Duarte escanea este código y suscríbete a nuestro canal de youtube arroba blu radio y disfruta y participa de la programación de blu radio blu radio le ponemos cara a la radio blu radio la alternativa la espiritualidad siempre implica honestidad hay algunos que se acostumbran a obtener resultados desde lo deshonesto aplicando más las leyes siendo capaz de coger atajos en la vida si tú eres una persona espiritual si tú tienes una experiencia espiritual cualquiera que sea la mía está guiada desde esta práctica que es el oracional el man está vivo tienes el compromiso de ser recto de ser honrado de ser bueno de ser solidario de servir de ayudar de construir o si no esa experiencia espiritual puede terminar siendo un proceso de alienación hoy te invito a conectarte con tu mejor parte con tu interioridad y a trascender para poder encontrar un propósito en la vida ¡Ánimo! tú sabes esta es Blue Radio la alternativa 11 de la mañana 10 minutos y como lo anunciábamos antes de la pausa vamos a hablar con la gobernadora del departamento del Meta porque el gobierno nacional decidió regularizar la situación del internado agrológico Gentil Duarte y decidieron entregárselo al departamento del Meta construido por las disidencias de las FARC en límites entre ese departamento y el Caquetá el departamento de Caquetá ¿qué dice la gobernadora? ¿qué dicen los gobernadores y los alcaldes que le solicitaron precisamente al gobierno nacional entre otras cosas que se levante el cese al fuego en todos aquellos departamentos donde los grupos armados organizados despliegan una escalada de violencia estamos en la línea con la gobernadora Rafaela Cortés gobernadora del Meta y quien nos acompaña a esta hora gobernadora Cortés bienvenida mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue Camila muy buenos días para todos un saludo muy especial y en especial para la mesa de trabajo a usted qué placer que nos está atendiendo gobernadora ¿qué le responde el gobierno a esa solicitud del colegio Gentil Duarte? ¿ustedes qué le han dicho al gobierno nacional sobre la regularización de ese internado con el nombre de un miembro de las FARC? Primero te quiero contar que sabemos de esa decisión del gobierno nacional por los medios el gobierno nacional en ningún momento ha tenido en cuenta al departamento del Meta no nos invitaron a esa visita tomaba la decisión de entregarle un colegio construido por las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC construido con dineros ilícitos de secuestro de extorsión y de narcotráfico nosotros igual que la posición del gobernador de Caquetá rechazamos rotundamente eso es hacerle apología al delito eso es decirle a la gente que esas personas que vienen delinquiendo en esa zona tienen el control de la zona nosotros no le apostamos a esa iniciativa del gobierno nacional pero además invitamos al gobierno nacional a que tenga en cuenta a los gobernadores a que trabajemos de manera articulada y entonces qué hacer con esa estructura que ya se levantó allí en su departamento gobernadora cuál es su propuesta pero además quiero contarme nosotros desafortunadamente este colegio se hizo en una en una controversia es un límite que tiene un problema del departamento del meta con el departamento del chaquetá un proceso con la 1447 del 2011 que está en el congreso son 2700 metros que no se han definido si son del chaquetá o son del meta eso también nos impide la inversión hoy la invitación es al gobierno nacional y al congreso que ya dirima ese conflicto para que podamos nosotros determinar qué se va a hacer pero también yo creo que hay que mandar un mensaje claro nosotros no le copiamos a estas iniciativas nosotros no le copiamos a esta a esta clase de manejo que le vienen dando esos grupos armados en estas regiones porque además ya hay fuentes que nos dicen que quieran hacer un hospital que quieran hacer un centro geriátrico entonces vamos a hacerle apología y acompañamiento a que estas personas sigan utilizando a la población civil y sigan utilizando los dineros del narcotráfico del secuestro para hacer hospitales y colegios qué clase de educación le vamos a brindar a nuestros niños cómo le dice usted a un niño que este colegio Gentil Duarte que por más que le quieran cambiar el nombre no pierde de dónde viene originado la posición de este colegio claro gobernadora pues es clara se entiende digamos la dificultad en tomar una decisión porque de alguna manera es legalizar dineros ilícitos y se entiende también que pues falta que el congreso dirima si esos terrenos están en si ese colegio está en terreno del meta o del Caquetá pero supongamos que se dirima esa controversia a favor del meta y por tanto el congreso el colegio quede en el departamento del meta su alternativa es que tumbar el colegio convertirlo en otra cosa o qué hacer con eso mire el gobierno nacional ahora hace unas horas empezó a escuchar que se va a hacer un proceso de supuestamente extinción de dominio y que se va a legalizar bueno cuando llegue esa legalización y cuando se haga todo y podamos asumir un colegio porque tiene las condiciones que ya lo permite la ley ya será otra posición del gobierno departamental porque como ustedes entienden muchos de estos bienes inmuebles que han entrado en un proceso de extinción y que al final el gobierno departamental el gobierno nacional los ha entregado de forma legal ya uno lo puede asumir pero hoy esa iniciativa con todas esas dos controversias que hay además un colegio que como lo decíamos anteriormente quiere pasarlo de una vez y que el gobierno departamental asuma esa responsabilidad no se puede hacer de manera hay que avanzar con todos los procedimientos y los procesos de cada entidad para que nosotros podamos asumir la competencia y por supuesto la responsabilidad gobernadora cortez usted conoce el colegio o no lo conoce usted conoce la infraestructura no señora porque eso decía esta mañana en los micrófonos de blu radio el doctor camilo gonzález pozo mencionaba que hay colegios en los departamentos del meta y del caquetá que son supremamente precarios que ni siquiera tienen piso no tienen luz que se tienen que dividir la jornada entre el establecimiento y hacerlo en dos jornadas unos estudian por la mañana otros por la noche y que este colegio finalmente tiene una infraestructura importante que si podría servirle a esos niños para que vayan a estudiar y él hacía una invitación precisamente a los gobernadores tanto a usted como al del caquetá que no quieren recibir la infraestructura diciendo mire esta es una oportunidad también para poder tener un terreno para los niños y una infraestructura que les ayuda en su propio desarrollo y ahí es donde quiero preguntarle su respuesta frente a ese planteamiento mire yo creo que el colegio el gobierno quiere cambiarle el horizonte de esto esos terrenos están sobre el municipio de la macarena el municipio de la macarena tiene nueve instituciones educativas nosotros le estamos dando propiciando con el alcalde al cien por ciento el PAE la alimentación escolar pero también transporte escolar estamos invirtiendo en la macarena así que yo invito al doctor al doctor Camilo que por favor venga a los colegios del departamento del meta a revisar cómo está la infraestructura nosotros hemos garantizado el llamado es al gobierno nacional a que empiece a ejecutar a que envíe más recursos aquí al territorio a los departamentos porque entendemos que muchos de los ministerios están represadas la plata y no están llegando los recursos donde más lo necesita la comunidad es el que va a acompañar la institucionalidad a los gobiernos departamentales y a los municipales y que empiecen ellos a generar más recursos para que la institucionalidad puedan vertir en esos colegios Gobernadora precisamente hacia allá iba mi pregunta que es un interrogante que por supuesto queda sobre la mesa y es cómo pueden estas disidencias de las FARC tener la posibilidad de hacer una infraestructura como la que hemos visto y que incluso narraba el propio Camilo González Pozo y el gobierno o digamos el Estado colombiano no ¿qué es lo que pasa para que ellos puedan tener las posibilidades y los recursos económicos para hacer esa infraestructura y esa presencia estatal que se necesita tanto en todo el territorio nacional para acabar el conflicto pues no logre llegar? Eso es lo que uno se pregunta un gobierno que acompaña una iniciativa de estas pero no un gobierno que gira recursos a las regiones para que hagamos más colegios y generemos más condiciones para los niños ¿a qué le estamos apostando Camila? a la no institucionalidad a trabajar diferente ¿y por qué mejor no viene el gobierno nacional y le dice a la gobernadora y le dice a los alcaldes venga hagamos concurrencia a recursos hagamos más escuelas más hospitales pero sí le da todo el cubrimiento y toda la protección a un colegio que fue construido por las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC gente que viene extorsionando robando generando tala en los bosques ese sector está el parque Tinigua que es un parque del departamento que vengo denunciando que se está deforestando de manera exorbitante hemos aumentado ¿esta es la clase de iniciativas que quiere el gobierno o por qué no se viene a la institucionalidad a trabajar de la mano con nosotros? Gobernadora se decía o dice el gobierno nacional que la idea sería formalizar estos terrenos uno entendería que formalizar esos terrenos es que si se investiga y se concluye que definitivamente fueron construidos con plata ilegal con plata del narcotráfico de pronto del secuestro de la extorsión esto significaría que podría entrar el predio en un proceso jurídico porque ellos ponían como ejemplo los terrenos que llegan a la SAE por extinción de dominio pero pues para la extinción de dominio tendrían que probar que son dineros mal habidos y ellos hasta el momento no tienen esa prueba porque la gente dice y las comunidades dicen no, ese colegio lo hicieron las comunidades a ustedes como gobernación tanto a Caquetá como a Meta ¿cómo les dicen de llevar a cabo esa formalización? porque es que uno siente que hacen un anuncio de formalización de un predio gigantesco que nadie sabe de quién es nadie sabe de dónde salió la plata nadie sabe quién puso el terreno nadie sabe cómo lo construyeron nadie sabe nada nadie sabe si por lo menos tenía licencia de construcción entonces ¿cómo se llevaría a cabo ese proceso de formalización? ¿o esto es un anuncio que es un globo porque no se va a poder legalmente formalizar? mire, aquí no hay ninguna comunicación oficial aquí no nos han invitado no sabemos la condición del terreno cómo lo quiere hacer el gobierno nacional pero yo le quiero contar que en gran parte del país hay muchos terrenos de campesinos que llevan años y años y años tratando que el gobierno nacional le legalice esos predios y ahí no hay mal interés cuando el gobierno nacional habla de esas regiones que están abandonadas hoy sí quiere poner toda su infraestructura toda su forma legal para legalizar un colegio en una región que desafortunadamente fue construido por las disidentes de la FARC entonces uno no entiende cuál es la condición y cuál es la posición del gobierno nacional aquí encontramos miles y miles de familias en todo el territorio con predios baldidos trabajando honradamente años tras años pidiéndole al gobierno que legalice sus predios y a eso si no le pone interés pero le pone interés a un colegio construido como ya lo dijimos anteriormente por estos grupos armados así que el llamado es para el gobierno que nos marque la línea directa de qué es lo que quiere hacer con nosotros y con los gobernadores y sí le pido mucho respeto con el departamento de Meta y que cuando tenga esas iniciativas tenga la delicadeza de invitar por favor a su gobernador Gobernadora Cortés ¿qué tanto tiene que ver esta dificultad de avanzar en acuerdos con el gobierno con el hecho de que pues usted sea de un partido o haya sido elegida por un partido que es de la oposición? Mira que nosotros cuando arrancamos nosotros este gobierno yo creo que ha sido la gobernadora como todos los 32 gobernadores que ha tenido puentes por el gobierno nacional necesitamos trabajar con el gobierno nacional ayer la federación de departamentos con las ocapitales sacó un comunicado y le dijo al gobierno nacional que necesitamos que genere recursos le digo al gobierno nacional que necesitamos fortalecer la fuerza pública le digo al gobierno nacional también que necesitamos estar en las mesas de negociaciones es que se sientan en las mesas de diálogo y no tienen en cuenta a nosotros a los gobernadores a los alcaldes así que la invitación es esta yo no sé si el gobierno nacional tiene alguna prevención contra esa gobernadora yo no creería porque hoy yo creo que la invitación es a trabajar de manera articular pero también me corresponde como gobernadora sentar un precedente y el precedente es que nosotros hemos con la fuerza pública de la mano a pesar de de la posición del gobierno nacional tratando de controlar el territorio y que estos grupos armados no se fortalezcan en el departamento del META aquí que intentó entrar Marquetalia lo invitamos en Puerto Rico y seguimos trabajando muy articulados le hemos dado golpes fuertes a estas disidencias a estos bloques de la FARC y seguimos trabajando muy articulados con la fuerza pública para tratar de proteger el departamento pero nos sentimos a veces muy solos necesitamos que el gobierno nacional le dé más importancia a iniciativas de la institucionalidad y no a iniciativas de las disidentes de la FARC ahora quiero preguntarle precisamente entonces gobernadora Cortés sobre el otro tema y es que gobernadores y alcaldes de ciudades capitales le pidieron al gobierno nacional que levante el cese al fuego en todos aquellos departamentos donde los grupos armados organizados despliegan una escalada de violencia y esa decisión de pedir ese cese al fuego que tanta receptividad ha tenido hasta el momento yo no sé nosotros sentimos que todavía tenemos el control con la fuerza pública yo sé que hay departamentos que tienen más problemas porque les ha sido imposible contrarrestar a esos grupos porque están en muchos en gran parte de su territorio nosotros le apostamos a la paz le apostamos a la mesa de negociación le apostamos a muchos temas que el gobierno nacional está proponiendo pero hay temas en los que no vamos a acompañar como esta iniciativa de entregarnos este colegio pero también decirle al gobierno que sus ministerios están con el dinero nosotros en la región necesitamos más inversión necesitamos que se haga más inversión en el territorio y que los ministerios empiecen a ejecutar ese dinero que tienen en sus arcas y que desafortunadamente para nadie es un secreto la ejecución la ejecución ha sido mínima pues gobernadora del departamento del meta rafaela cortés mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en mañanas blue un saludo muy especial camila muchísimas gracias y a toda la mesa de trabajo de mañanas blue bendiciones camila se está volviendo costumbre ver a esta disidencia de las farc actuando como si fueran estado en muchas regiones del país hace algunos meses vimos como en policarpa nariño estos disidentes inauguraron una obra una vía importante en ese departamento con la presencia incluso de un sacerdote bendiciendo la obra y la comunidad de los disidentes cortando la cinta y este año también vimos en el tambo en zona rural del tambo municipio del cauca a disidentes de las farc entregando un puesto de salud y una ambulancia allí incluso invitaron a alias gafas uno de los secuestradores de ingrid de tan cur es decir estos se repiten en diferentes regiones del país camila y obviamente obras que se entregan con dineros producto de actividades criminales como el secuestro la extorsión la minería ilegal y por supuesto el tráfico de drogas pero mire mire Hugo Mario lo que bueno usted usted seguramente también le tocó cubrir el proceso de paz con las farc en el caguán este colegio está ubicado en lo que se conoce como los llanos del yarí ahí en la frontera entre caquetá y meta y tradicionalmente históricamente las far han sido muy fuertes en los llanos del yarí yo recuerdo que nosotros entrevistamos en esa época en semana al mono jojoy con unas excavadoras y con unas bulldozers porque estaba abriendo carreteras decía él estaban construyendo carreteras o sea desde esa época y aún hasta el día de hoy el estado sigue ausente de los llanos del yarí es decir esa escuela debió haber sido construida por el estado por los gobiernos del de ahora y los anteriores para evitarse precisamente esta situación que se está presentando ahora y que la gobernadora con toda razón con toda razón la gobernadora Cortés dice yo no puedo recibir este colegio porque este colegio es producto de una actividad ilícita narcotraficante y demás por parte de las FARC y tiene toda la razón pero es porque el estado no ha llegado allá el estado no ha llegado a los llanos del yarí ese es un territorio que toda la vida históricamente ha sido como una presencia de las FARC total y absoluta de tal manera que el problema sigue siendo ese Camila el problema sigue siendo que el estado no llega el estado no llega y que después de los acuerdos de paz de La Habana del dos mil dieciséis pues el estado no llegó a acopar esos territorios que abandonaron las extintas FARC y entonces fueron tomados por las disidencias de las FARC y fueron tomados por otros grupos al margen de la ley que hoy pues obviamente hacen de estado paralelo hay regiones en Colombia en donde el ELN el estado las disidencias de las FARC y muchos otros grupos son autoridad y eso es una realidad y el estado no ha podido llegar ahí y no ha podido llegar ahí históricamente y eso es entre otras entre otras cosas hay quienes obviamente no estarán de acuerdo conmigo pues son Oscar las razones del conflicto exactamente Camila porque es que las escuelas los hospitales las carreteras todo eso tiene una responsabilidad directa en el estado es el estado el que tiene que hacer presencia y si el estado no está si el estado deja el espacio vacío pues estas organizaciones ilegales van a acopar ese estado ese territorio lo van a ocupar ellos el estado solamente hace presencia de forma militar cuando llega la fuerza cuando llega el ejército militarmente a combatir a los delincuentes pero resulta que el estado también tiene otra cara que es esta cara la cara de la educación la cara de la salud y realmente repito Camila la gobernadora obviamente con toda razón dice yo no puedo recibir este bien inmueble no puedo recibir esta escuela porque viene el origen cual es es un origen ilícito pero porque el estado no está ahí Camila el estado no está sigue sin llegar y no llega a los llanos del Yari no llega a la región Caribe no llega a la serranía de San Lucas no llega a ninguna parte y ese espacio lo va a ocupar siempre los señores disidentes los señores de las FARC los del ELN y los que vengan detrás porque van a seguir sufriendo otros mientras el estado no sea fuerte en el territorio no haga presencia va a ser muy difícil Camila alcanzar la paz total conseguir el progreso el desarrollo y demás yo quisiera invitar a pensar también en qué están pensando las familias y los niños y las niñas beneficiarias de que ese colegio exista porque nosotros aquí desde la perdón desde la seguridad de Bogotá pues podemos hacer el análisis en estos términos el estado es el que tiene que llegar las grupos al margen de la ley no pueden reemplazar al estado la gobernadora no puede recibir esto porque estaría pues avalando la como la legalización de unos dineros ilícitos pero al final como la gente lo que le importa en el día a día es que le solucionen su necesidad inmediata y su necesidad básica insatisfecha yo no creo que se pongan a hacer este tipo de análisis sencillamente no había educación ahora hay no había una infraestructura buena ahora hay y esa es otra cosa entonces que la disidencia resuelva los problemas de las comunidades no es que yo no estoy diciendo eso Hugo Mario lo que estoy diciendo es que para uno hacer este análisis también debe tener en cuenta eso porque la comunidad en el sitio puede mejor dicho se puede meter al bolsillo el análisis que estamos haciendo porque ellos lo que están viendo es la solución de una necesidad básica insatisfecha entonces ante la dificultad de qué hacer con esto no se puede dejar de lado lo que eso que ya es un hecho que ya existe significa para la comunidad porque a la comunidad no se le puede tratar sencillamente como dándole una bofetada y decir mire sabe que por todas estas cosas que estamos diciendo entonces aquí ya no puede venir más y mientras tanto el colegio que se vuelva que se lo coma la maleza yo no estoy diciendo que haya que legalizar los dineros ilícitos con los que se hicieron el colegio ni estoy diciendo que sean las fuerzas al margen de la ley las que tienen que llegar y que el estado se puede fresquear con eso no lo que estoy diciendo es que no se puede dejar de lado el impacto que eso tiene en la comunidad mire Claudia el doctor Álvaro Gómez Hurtado hablaba de las repúblicas independientes precisamente para hablar de estos asuntos las repúblicas independientes no Colombia es una sola Colombia es un solo territorio aquí no puede haber repúblicas independientes que cada organización vaya a decidir yo construyo escuelas yo construyo porque resulta que allí pierde se pierde la soberanía del estado que es tan importante en estos casos es decir por ejemplo en este colegio el pensum ¿cuál va a ser? el pensum de las disidencias de las FARC o sea ¿quién se va a encargar de educar a los niños? por ejemplo si aceptamos que la escuela la construyeron estos señores disidentes de las FARC ¿quién va a poner los profesores? ¿quién les va a pagar a los profesores? ¿cuál va a ser el pensum de los estudiantes? ¿qué materia si el estado se aleja? si el estado no está presente es que por eso es tan importante el fortalecimiento del estado y en la medida en que le demos cabida a este tipo de iniciativas el estado se debilita y lo que queremos es un estado fuerte que pueda hacer presencia en todo el territorio nacional que no pueda haber un solo espacio para una república independiente como llamaba el doctor Álvaro Gómez eso no puede ser pero la discusión es que yo no creo que nadie plantea el fraccionamiento más allá de los bandidos que dirigen esas bandas sencillamente ha sido la discusión no es de querer sino de poder las razones son múltiples la topografía la violencia el estado que no ha llegado comunidades que se sienten más identificadas con quienes los criaron que con una bandera un símbolo que por más que nos unifique si ese símbolo esa bandera usted nunca le dio nada pues se va a identificar más con quien creció entonces pues Oscar evidentemente Colombia es una estoy de acuerdo con usted pero la cosa pasa muchas veces por incapacidad donde hay poblaciones donde listo de acuerdo no hay ni hospitales ni escuelas pero tampoco hay empresas no llega ni el mercado ni llega el estado y es una suerte de anarquía en el que de manera un poco espontánea la gente va sobreviviendo como puede 11 de la mañana 32 minutos pues ahí estaba la negativa de la gobernadora del Meta diciendo no estamos dispuestos a aceptar el colegio porque Claudia yo hago como el comparativo como cuando Pablo Escobar dijo que él se ofrecía a pagar la deuda externa de Colombia ¿se acuerda? que él dijo yo me ofrezco a pagar la deuda externa de Colombia y hubo quienes dijeron oiga pero ni mala idea hoy si nadie la puede pagar hoy si nadie la podía pagar hoy ni Pablo Escobar podía pagar la deuda externa colombiana pero eso Pablo Escobar también y Pablo Escobar también recuerde Camila construyó barrios en Medellín regaló viviendas a las familias más pobres de la capital antioqueña eso no se puede justificar ni en la época de Pablo Escobar ni en esta época mire Camila en Panamá los extraditables se reunieron con delegados del gobierno en el momento y le dijeron nosotros pagamos la deuda externa nosotros estamos en capacidad de pagar la deuda externa pero no nos van a extraditar la condición que ponía era no extraditar o sea ¿qué tal eso? los delincuentes los van a ir poniendo condiciones al Estado es que el Estado no puede debilitarse Camila yo insisto en esa teoría el Estado todo lo contrario tiene que fortalecerse y por eso cuando los partidos políticos entran en crisis las instituciones entran en crisis uno inmediatamente dispara las alarmas porque cada institución que se debilita es el Estado que se debilita y yo sí creo que el Estado tiene que fortalecerse obviamente que lo que estamos viendo es la carencia de un Estado es la ausencia del Estado y eso no puede ocurrir tiene razón tiene razón en medio de toda la discusión Sebastián porque claro estos niños que crecen viendo unos señores creen que esos señores representan al Estado es un para Estado ellos no entienden que es un para Estado que el Estado es otra cosa pero bueno esa es Colombia y tenemos que tratar de entre todos mejorar las cosas pero es lo que hay como decía el doctor Serpa es lo que da la tierrita eso es lo que vamos a hacer de la mañana 34 minutos nosotros vamos a hacer una pausa porque hablando precisamente de instituciones después de la pausa tenemos noticia de la Procuraduría que abrirá una investigación importante en el caso de los carrotanques de la Guajira y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo les damos los datos después de la pausa Lo más importante enseguida en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos de Mañanas Blue vamos hasta la una de la tarde desde ya pueden haga de favor y sáqueme siérreme mira flores sáqueme como saco a Tarcicio siérreme todo el poder que tiene aquí lo habíamos hablado con la noticia es una agenda cargada de información comenzando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 13 meses consecutivos de reducción de la inflación en Colombia llegando en abril al 7.16% anual el menor nivel desde hace 28 meses gracias a la suma de tres cosas y de astros alineados uno al apretón de tuercas del Banco de la República para encarecer el costo del dinero con unas tasas de interés que hoy están al 11.75% pero que 11 de la mañana 35 minutos después de esta pausa entonces ahora sí tenemos Sebastián la noticia de la Procuraduría la Procuraduría abrirá una investigación por el caso de los carrotanques de la Guajira de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ¿A quién le va a abrir la investigación la Procuraduría? Sí bueno este caso a cuenta bueno no a cuenta a chorros de información y de personas involucradas Camila tenemos el auto de apertura de investigación disciplinaria contra dos funcionarios Olmedo López pues en calidad de director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y del doctor Luis Eduardo Dojinas Chica que es en este momento director de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia pues conocido como la UIAF ¿por qué se abre esta investigación? Déjeme le hago una pregunta cortica antes de que usted siga digamos que la investigación de la Procuraduría Olmedo López pues ya sabíamos que iba a venir o sea esa es evidente que se iba a dar la que no entiendo es la del director de la UIAF ¿qué tiene que ver el director de la UIAF con este escándalo de los Carrotanques de la Guajira? Así es se le abre Camila lo argumenta la Procuraduría en su auto por presunto tráfico de influencias y presunto interés indebido en la celebración de dos contratos ¿cuáles contratos? de dos personas uno el de la señora Regina Isabel López Burgo ella es prima de Nicolás Petro que tiene contrato en la unidad de gestión del riesgo de 144 millones y la segunda persona es José Ignacio Gina Chica hermano del director de la UIAF Diana Ahí es donde se unen las cosas Camila y es que el jefe de la unidad de información y análisis financiero de este país es el hermano de un contratista de la unidad de riesgos lo que dice la Procuraduría con esta apertura de investigación es que ellos si efectivamente la amistad que hay entre Olmedo López quien fuera el director de la unidad de riesgos y el señor Ginás quien es actualmente el jefe de la UIAF llevó a que se contratara a la prima de Nicolás Petro se le hiciera ese contrato a la prima de Nicolás Petro en la unidad de riesgos un contrato por 144 millones de pesos que eso fue muy publicitado los medios de comunicación hablaron de ese contrato y lo que dice la Procuraduría es que quizás esta intermediación y por eso es que quieren averiguar no solo sobre la celebración indebida de contratos sino sobre ese tráfico de influencias ese mismo tráfico de influencias llevaba a que la amistad entre el director Olmedo en su momento y el director de la UIAF llevara a que también se contratara al hermano del director de la UIAF en uno de los contratos más altos de esa entidad porque lo que dicen es que él gana el cuarto contrato más grande que tiene la unidad de riesgos lo tiene el hermano del señor Ginás de la UIAF entonces lo que está tratando de indagar la Procuraduría es si ahí existió una triangulación como una suerte de enroque para trabajar dentro de la unidad de riesgo lo que también están tratando de ver Camila es que el tema de la plata que se está moviendo tanto de los carros tanques como del resto de contratos de la unidad de riesgo ese tema la trazabilidad de la plata que todo el mundo dice pero para dónde se fue la plata pero quién tiene la plata pero cómo se fue la plata pues eso de la trazabilidad de la plata en este país le corresponde investigarlo a la unidad de información y análisis financiero es decir a la UIAF es decir a la UIAF cuidando el queso entonces el amigo de Olmedo López es el que tendría que decirle a inteligencia de este país o a las o a la o a los entes de control o a quienes o a las autoridades como la fiscalía que estén investigando esos contratos qué pasó con la plata en la unidad de riesgo entonces todos dicen cómo le va a decir esta unidad qué pasó con la plata sino hacer la trazabilidad de para dónde se fue esa plata hacia dónde hacia dónde va la plata pero eso sí pasó por el sistema bancario porque acá en este país a todo el mundo le encanta el efectivo precisamente porque con el efectivo no se puede hacer trazabilidad claro pero como estamos hablando de contratos firmados son contratos legales Camila debidamente firmados en la unidad de riesgo no son maletines de plata son contratos que dio la unidad de riesgo entonces dicen bueno vámonos a mirar a ver cómo es que se movió la plata de estos contratos en la unidad de riesgo quién tiene que mirar eso la unidad de información quién maneja la unidad de información el señor Ginas quién es el señor Ginas el amigo del señor y es que lo que dice la Procuraduría Camila es que Olmedo acepta que contrató a la señora Regina que la tenemos ahí en pantalla o la teníamos en una foto pues con Nicolás Petro él argumenta que la contrata porque se la sugiere el director de la UIAF que supuestamente esta señora Regina es muy a ver quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube están pudiendo ver una foto de Nicolás Petro con dos mujeres que una es la que contratan en la UIAF Regina Isabel López Burgos ¿cuál de las dos? ¿la de las gafas o la que no tiene gafas? la de la izquierda la de la izquierda hace un par de años como de Rosa hace un par de años hace 12 años nada más y nada menos o sea la señora ha cambiado de forma importante sí Camila pues ha pasado 12 años desde esa foto en 12 años uno cambió bastante pero quienes quieran ver la foto de la que estamos hablando pueden conectarse a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo porque ella es la contratista de la UIAF contrato no de la unidad de gestión del riesgo de la unidad de gestión del riesgo y lo que dice Olmedo es que la contrata ella por 144 millones en calidad de abogada porque se la sugiere Gina Chica que es el director de la UIAF y posteriormente Olmedo contrata al hermano a José Ignacio a José Ignacio el hermano Luis Eduardo director de la UIAF en la unidad de gestión del riesgo y dice la procuraduría que en calidad de asesor es el cuarto contrato más alto esa es la sospecha que tiene la procuraduría que ahí podría haber pues un interés indebido en la celebración de contratos y ya si uno quiere ir más allá pues Camila en el tema de la especulación puede haber mucho de estos posibles contratos pero bueno esa es la noticia el autor de apertura de investigación esto lo firma el doctor Samuel Ricardo Perea procurador delegado de instrucción cuarto para la contratación estatal y aquí hay que decir Camila que ayer por ejemplo la procuraduría estuvo precisamente en la unidad de riesgo tratando de recopilar toda la información sobre los contratos sobre el escándalo de los carrotanques y el procurador delegado para ese fin salió diciendo en los medios de comunicación que lamentablemente no había información que era como si la unidad no hubiera recopilado la documentación ni hubiera tenido como acceso a esa información de cómo están los contratos en la unidad de riesgo entonces uno ve al nuevo director de la unidad de riesgo que sale a denunciar los temas y uno si pensaría él tiene muy organizada la información sobre estos contratos entonces lo que se está diciendo es que para qué está José Ignacio Ginás hermano del señor de la UIAF en la unidad de riesgo cuál es la función que él cumple dentro de la unidad y lo que se está diciendo es que se teme mucho que mucha información de la unidad de riesgo haya desaparecido y nunca podamos podamos saber qué pasó con los contratos se ejecutaron o no se ejecutaron y para dónde se fue la plata y le quiero dar un dato adicional nosotros en Blue Radio estamos detrás de una información precisamente de un contrato millonario de la unidad de riesgo y no ha sido posible a la fecha tener la información de la ejecución de ese contrato entonces cuando uno le pregunta a la unidad dice sí es que estamos ocupados porque la mojana porque no sé qué entonces uno dice no está organizada la información se ejecutó un contrato se va a liquidar ya y ustedes no tienen ni idea qué pasó con la ejecución de ese contrato es un contrato millonario del que hablaremos la otra semana pero sí le quiero decir Camila que ha sido muy difícil tener información de la unidad de riesgo hay una cosa que siempre me he preguntado cuando uno oye de todos estos escándalos de corrupción y de la plata la UIAF es la que hace que se levante el velo bancario para ver cuáles fueron con el permiso de un juez con la solicitud de un juez se puede hacer eso que fue lo que hicieron por ejemplo con SaludCop que levantaron toda la malla empresarial de SaludCop y uno dice cómo funciona cómo funciona esto usted ha visto lo que le pasa a usted cuando va a un banco y va a depositar más dinero de creo que más de 10 millones de pesos una cosa así le piden hasta la risa todo desde todo de dónde sacó su plata muéstrame el desprendible de la nómina mejor dicho y uno se pregunta esta gente que mueve 3 mil 20 mil 50 mil millones de pesos se pierde una cantidad de dinero cómo hacen cuál o sea cuál es el procedimiento sale la plata de la entidad porque claramente pues el contrato se ejecuta pero lo que le dicen al contratista es tenga usted esta plata o sea tenga el contrato pero usted sabe que 3 mil que son los que dice Sneider Pinilla que se llevaron al congreso que 3 mil son para el congreso de la república que hay que quedarlo para que se pasen las reformas eso es lo que dice Sneider Pinilla eso no sabemos si es verdad eso lo tendrá que definir el juez yo creo que hay muchas modalidades Camila porque a mí me parece raro por ejemplo que un funcionario tenga en cash 3 mil millones de pesos por ejemplo yo lo que he sabido de lo que la modalidad de muchas ocasiones lo que supe de Ocatpass es que hay sobrecostos en los contratos se inflan los precios y tal y el contratista es el que tiene menos vigilancia y él es el que saca o el cash o tal y le va repartiendo a todos los a todas las damas y caballeros de la cadena que les dieron el contrato que cosa tan horrible pero además finalmente si se ha sofisticado mucho la corrupción pero por eso es que es tan como tan increíble lo que dicen de los presidentes de cámara y senado camila porque es que acá de verdad la gente los funcionarios saben robar o sea si algo saben en este país es robar entonces cuando uno ve que entregaron plata en efectivo en maletines en apartamentos uno dice a qué hora esto cayó como a ese nivel de que ya no les importa cargar maletines con plata o si hay otras formas entregando nosotros no tenemos billetes de tanta denominación como por ejemplo los dólares o los euros que tienen en euros 500 euros y entonces son maletas pequeñas 3 mil millones de pesos sería bueno hacer no de verdad sería bueno hacer como cuántas maletas ocuparían 3 mil millones de pesos en billetes de 100 yo por eso creo que o hay algo que no estamos entendiendo o hay algo que no nos están contando de verdad porque es que uno se pone a mirar y uno dice en qué momento le entregan a un presidente del congreso de un país 3 mil millones de pesos en un apartamento a mí personalmente no estoy diciendo que el señor sea un docente o que sea culpable yo digo es en qué momento caímos como tan bajo como para llevar entre una camioneta 3 mil millones de pesos no pero es que por eso le digo por ejemplo en el carrusel de contratos de Bogotá nunca se habló de maletines de plata nunca nunca se habló de que le entregaron esto en el apartamento de tal no todas eran como transacciones con contratos y contratos y sobrecostos y contratos pero nunca de que aquí le entregaron 3 mil millones es que 3 mil millones es mucha plata es que le quiero contar una cosa en estos casos por ejemplo de los carrotanques de la Guajira se ha hablado de un efectivo porque es que resulta que son los contratistas los que dan la plata entonces el contratista da el efectivo porque no quiere dejar rastro de ninguna clase no tengo ni idea cómo será la manera como operan y todos estamos y tienes razón Camila es una lluvia de efectivos por todos lados 2 mil 5 mil así no se rastrea en el sector bancario y por eso la pelea internacional esa no es una pelea nacional es una pelea del mundo que quieren acabar con el efectivo porque una vez usted acaba con el efectivo pues tiene la posibilidad de hacerle rastreo a todos los movimientos financieros y de esa manera pues obviamente encontrar el crimen y pues ponerle impuestos a la gente claro pero después toda esa plata después hay que blanquearla cosa en la que hay pues también deben ser pues en Colombia son expertos en blanquear plata y también que a mí me llama mucho la atención esto si no estoy hablando ni de Olmedo ni de ningún partido sino un poco en general uno en este mundo empieza medio conoce cómo viven ciertos políticos que uno sabe que su carrera ha sido en el sector público toda la vida y uno ve un poco y conoce o oye de las propiedades y el tren de vida que tienen y uno dice uno ganando 12, 15 millones al mes es imposible que uno pueda obtener ese tren de vida si hay políticos que viven como empresarios multimillonarios no pues no solo políticos usted ve secretarios de comisiones terceras cuartas correcto a una vez le toca reunirse cuando va al congreso porque necesita hablar con un representante con un secretario y de verdad uno les ve las carteras los zapatos los relojes las joyas y yo siempre me quedo mirando y digo y esta gente a qué horas Camila son carteras que cuestan 20 millones de pesos yo he visto gente con carteras de ese precio alcaldes de municipios de sexta categoría con casas de mil millones de pesos un alcalde en un municipio de sexta categoría no se gana más de dos millones de pesos pero no solo eso o también no voy a mencionar nombres porque pues no quiero entrar aquí atacar a nadie y es familiares excongresistas congresistas que tienen a sus hijos estudiando en estados unidos a tres hijos estudiando pagando universidades de 50 mil dólares el año o sea pagando 100 mil dólares al año en universidades en universidades norteamericanas es que 100 mil dólares es estar pagando una universidad de 400 millones de pesos al año por chino son 800 ¿de dónde? ¿de dónde esta gente saca la plata? es lo que yo siempre digo Hugo Mario porque si yo me quedo sin trabajo me quedo sin pagar las cuentas o sea básicamente claro y lo que invierten en las campañas Camila o sea usted ve congresistas que invierten en una campaña al Senado incluso la Cámara cinco mil seis mil siete mil ocho mil millones de pesos y hace las cuentas y en cuatro años con los ingresos que reciben como representantes o senadores no recuperan ese dinero invertido obviamente lo hacen a través de otras vías como las que estamos mencionando 11 de la mañana 49 minutos le ponemos canción a la mañana Gonzalo porque acá me está escribiendo un oyente que nos dice al 301-764-4108 nuestra línea de Whatsapp que hay que investigar la trazabilidad de esa plata precisamente eso es lo que hace la UEAF porque mucha plata termina en Panamá si es verdad termina yo sé que a ustedes no les gustan que les digan paraíso fiscal y Panamá ya no es paraíso fiscal ya sé ya sé que no no son no son Gonzalo tranquilo no son paraíso fiscal pero si mucha plata puede terminar en cuentas de banco en Panamá pues sí Camila porque somos un país dolarizado pero abrir una cuenta aquí es sumamente complicado y valga valga la contación del mensaje que usted traslada hoy se anunció el fallecimiento de Ramón José Camora ¿no? uno de los fundadores de Mossack Fonseca que fue este bufete de abogados del cual se armó toda la estructura de los Panamá Papers ah lo diga mire sí sí falleció el día de hoy fue noticia además fue noticia en medio Camila del juicio que se está llevando a cabo en Panamá sobre precisamente todo lo que involucró el escándalo de los Panamá Papers vamos a ponerle música Camila yo diría más que de Beyoncé de Lady Gaga porque se pudo conocer que Lady Gaga va a lanzar una película documental sobre uno de sus conciertos y ya que usted se fue para Estados Unidos con la música y con Lady Gaga estaba viendo ahora una entrevista en CNN Internacional del presidente norteamericano Joe Biden hablando de lo que está pasando en las universidades de ese país y las manifestaciones de los estudiantes en contra de la situación en Gaza y en contra de la guerra que se está viviendo en ese territorio en Medio Oriente y él lo que dice el presidente o lo que dijo el presidente Biden a esa entrevista en CNN es que se puede disentir sin tener que generar caos en las universidades él dice o eso fue lo que respondió a CNN que se puede tener diferentes opiniones pero que no generar manifestaciones violentas eso es lo que entendí yo de la entrevista y que por eso pues están en desacuerdo en cómo se están llevando a cabo las protestas en las universidades gringas pero además de eso sigue con políticas en torno al conflicto en Medio Oriente Gonzalo en esa entrevista Camila que se llevó a cabo el día de ayer seguramente usted está viendo una retransmisión el presidente Biden fue muy duro pero muy duro en contra Netanyahu Israel y tal vez es primera vez que se puede escuchar al presidente Biden siendo opositor a cómo se está manejando el conflicto en Gaza el presidente Biden dijo que dejará de suministrarle a Israel proyectiles de artillería si Israel tiene la intención de entrar en Rafa a ver Israel en estos momentos está a tan solo pasos de adentrarse a Rafa está ya en el límite para entrar en dicha ciudad lo que dijo lo que dijo Biden es no le voy a suministrar las armas que se han utilizado contra civiles ya es una decisión no voy a suministrar ni proyectiles ni bombas lo que sí nosotros como Estados Unidos es vamos a seguir apoyando a Israel vamos a seguir brindándole tecnología y sobre todo garantizando que la cúpula de hierro que es esa protección que tiene Israel siga funcionando pero si Israel si Netanyahu desea entrar a Rafa nosotros no le apoyamos está mal y no le vamos a suministrar dichas bombas yo creo que esa decisión del presidente Biden de no suministrarle más bombas a Israel pues sí cabe hacerse la pregunta de si es de alguna manera resultado de la presión ejercida por esas protestas que el mismo presidente está rechazando porque pues la guerra empezó en octubre y estamos en mayo y esa decisión se hubiera podido tomar antes y por el otro lado a mí me parece o más bien me viene a la memoria un comentario que creo que hacía Andrés Oppenheimer hace unos días y es como Estados Unidos está latinoamericanizando en el sentido de que esto que por ejemplo se veía en Colombia cuando las protestas antes del estallido social que personas que decían pero por qué no protestan en el andén por qué no protestan en silencio por qué no por qué no se hace un protestódromo creo que alguien dijo alguna vez pues es palabras más palabras menos un poco lo mismo que uno podría deducir que plantea el presidente Joe Biden es claro que hay otras formas de protesta que no tienen que digamos afectar la evolución de las clases en la universidad o terminar en escenas violentas y llama mucho la atención porque o por lo menos a mí me llama es que es como Estados Unidos pasando por lo que América Latina ya ha pasado y no al contrario que es como generalmente la historia ha transcurrido pero eso desde hace algún tiempito está pasando así Claudia que están allá en Estados Unidos viviendo lo que nosotros ya hemos experimentado estamos exportando desde el sur hacia el norte los fenómenos sociales y los fenómenos políticos Diego Molano fue el que propuso ese protestodromo ¿se acuerda Diego Molano que fue cuando era candidato a la alcaldía de Bogotá o cuando él estaba de ministro de defensa no sé pero la idea del protestodromo fue de Diego Molano Oscar cuando era candidato a la alcaldía de Bogotá una propuesta de campaña que además pero además se la montaron porque eso fue incluso en medio también del estallido social o no eso ya estaba en las marchas cuando hubo esa campaña claro porque las marchas abril del 2021 y las elecciones fueron después y fue producto con Mario de Memes y una cantidad de cosas el doctor Molano por ofrecer por proponer eso del protestodromo en Bogotá o sea en Río de Janeiro existe el zambódromo y en Colombia el doctor Molano pretendía que existiera un protestodromo sí pero bueno en fin ya que estamos hablando de la alcaldía de Bogotá 11 de la mañana 55 minutos Lucas explíqueme una cosa nosotros todavía no tenemos metro en Bogotá lo estamos construyendo y hemos peleado por ese metro pero el metro será una realidad así no por fin parece que sí por fin yo sé que el presidente ha insistido en que él lo quiere subterráneo pero ya dijeron la primera línea va a ser elevado como está llueva trueno relampague eso han dicho Peñalosa Claudia López y Carlos Fernando Galán o sea tres administraciones seguidas o sea vamos para nueve años en donde los bogotanos están diciendo eso pero entonces si no tenemos metro ¿cómo es eso que ya se está cambiando el color de los vagones del metro? si no hay metro porque ya hay vagones pues hay un vagón Camila un prototipo que llegó hace un año más o menos o dos años y que está exhibido en el museo de los niños y precisamente pues yo creía que ya todas las discusiones sobre el metro de Bogotá al menos de la primera línea estaban zanjadas pero pues aparece una que ya había surgido hace Camila unos dos años y es que cuando Enrique Peñalosa presentó el metro de Bogotá la primera línea que iba a ser como usted lo dice elevada los vagones del metro eran rojos como los colores de la bandera ¿tiene foto por ahí? si señora se las tengo esta es lo que está saliendo ahorita pero también le tengo lo que presentó en ese momento el render Enrique Peñalosa presentaba y va a ser rojo para los que quieran conectarse y ver las imágenes del metro 3017 Dios mío 301 en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo ahí está el render rojo era rojo como el rojo de la bandera de Bogotá como el equipo Santa Fe a quien le guste rojo y amarillo es la bandera de Bogotá rojo y amarillo esto era lo que se presentaba cambia la administración llega Claudia López que efectivamente después de un par de controversias ahí con el señor Enrique Peñalosa finalmente dice que la primera línea va a ser elevada y lo que le genera una ruptura con Petro o sea una primera ruptura de Claudia López con Gustavo Petro es que ella dijo bueno vamos con el metro elevado porque Petro siempre empujó y empujó y sigue empujando que tiene que ser subterráneo Sí señora y cuando conocimos en junio 2022 hace casi dos años Camila la foto ya como del primer tren hecho realidad todos nos sorprendimos porque ese tren era verde desde la Secretaría de Movilidades de la Alcaldía decían que esto se debe a que el sector movilidad estipuló en su manual de marca que el transporte limpio y sostenible con el ambiente iba a ser verde hay algunos buses que efectivamente aquí en Bogotá y los que son limpios y amigables con el medio ambiente son verdes pero el señor Enrique Peñalosa inmediatamente dijo que este era un cambio politiquero por razones políticas que Claudia López lo que estaba haciendo era cambiar el color del metro para ponerle el de su partido bueno hasta hace algunos días el partido verde así hasta hace algunos días porque ya renunció y este es el vagón que tenemos ahora es el único que está construido de momento y es un prototipo que está exhibido en el museo de los niños verde ok o sea tenemos un vagón si de momento eso es lo que hay y entonces ahora lo van a volver a cambiar y Camila imagínese que desde ayer empezaron a salir unas comunicaciones de la alcaldía de Bogotá donde el vagón del metro volvió a ser adivine de qué color ah bueno pero otra vez rojo claro porque el alcalde es del nuevo liberalismo que es rojo el color pues aplicando aplicando la lógica de lo del verde que era por el partido pero tal vez dirán no pero qué barbaridad por el tema por el tema de la gantel pues está saliendo Gonzalo esta nueva comunicación donde el vagón del metro mantiene el mismo esquema de color donde está su amarillo que usted decía está blanco la parte frontal es negra pero como usted ve el vagón ahora es rojo mucho más lindo y nos pusimos a indagar y voy a decir una cosa mucho más lindo pero además pues combina con Transmilenio que también es rojo o sea como para tener una unidad de color en la ciudad como cuando uno en la casa o cuando uno se viste y dice bueno tengamos una unidad para que se vea estético es un sistema artícula exacto es un sistema articulado eso decía Enrique Peñalosa en su momento cuando criticó a Claudia López decía el Transmilenio es rojo el Transmicable es rojo y pues bueno esto es lo que tenemos ahorita Camila nos pusimos a indagar y lo que le puedo decir es que no es una decisión tomada ah no todavía no se ha tomado la decisión de lo que es de verde a rojo ya todas las comunicaciones que desde ayer están saliendo tienen el vagón rojo no pues en el proceso constituyente votemos de qué color queremos el vagón del metro y si es Camila una posibilidad que están analizando en este momento que la gente vote no 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 que el vagón sea rojo luego no vamos a votar que la gente vote de qué color quiere el vagón el visito por el metro ya se hizo se hizo durante las elecciones y la ciudadanía de Bogotá eligió a Carlos Fernando Galán y dijo el metro ese le va no claro pero de pronto quieren hacer una participación para que los ciudadanos decidamos de qué color queremos el metro no pues de momento le puedo decir que se están analizando por supuesto ya hay quienes dicen que Carlos Fernando Galán está aplicando la misma y se pasa al rojo de su nuevo liberalismo otros dicen que van en concordancia con la bandera y los colores de Bogotá rojo y amarillo y pues también con el Transmilenio y el Transmicable sí y además pues que Bogotá va de rojo y ahí sí Santa Fe es rojo bueno Millonarios es azul yo podría proponer que fuera azul pero queda bonito rojo Gonzalo le gusta o mejor el verde no pues lo que ustedes se han tardado nosotros ya construimos la línea 3 ¿no? qué barbaridad nos vamos qué ganas de perder tiempo nos vamos con las noticias del mediodía para actualizarnos de lo que está pasando en cada una de las regiones y por supuesto en Colombia y el mundo